¡Hola, hola! Hoy vamos a tejer a esta pequeña flor a mi gulundi. Estoy muy contenta de todo el apoyo que me estáis dando últimamente, así que quiero regalarles el patrón escrito de la flor. Para conseguirlo tenéis que entrar en la web, ir a la sección patrones, añadirla al carrito y registrar el código de descuento. Con esto os va a salir completamente gratis. Sobre todo importante que pongáis el código tal cual, si no os va a dar error. Y dicho esto, bienvenidas al canal. Yo soy Silvia y hoy vamos a estar tejiendo a esta pequeña. Si os gusta el vídeo, siempre os agradezco que le deis al botón me gusta y que os suscribáis. Y por supuesto, os invito a seguirme en redes sociales. Dicho esto, ¡vamos a empezar! Ya sabéis que podéis adquirir jeras, las agujas, el crochet y por supuesto los hilos en la tienda. Entonces os invito a que le echéis un vistazo, entrar y chafardear es gratis. Yo he estado usando una aguja de 2,5 milímetros para hacer la flor. Podéis encontrar en la web tanto la aguja como el hilo, por si queréis hacerlo exactamente igual. Y en este caso, para hacer el vídeo, voy a estar usando una aguja de 3,5 milímetros. No sé si se llega a apreciar. Usaré un hilo más grueso para que podáis ver mejor el tutorial. Empezamos con los pétalos. Para hacer los pétalos, lo que vamos a hacer va a ser un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos. Y dentro de este anillo vamos a tejer 6 puntos. Una vez tengo estos 6 puntos, cierro. Y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo. Y he hecho el punto bajo, en el siguiente punto creo un aumento. Y he hecho el punto y el aumento, repito. Vuelvo a repetir la secuencia, un punto bajo. Y en el siguiente, un aumento. He hecho esto, en la tercera vuelta vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Un punto bajo, pongo el marcador, 2 puntos, y he hecho los 2 puntos, hacemos un aumento en el siguiente. Realizados los 2 puntos y el aumento, volvemos a repetir esto otras 2 veces, hacemos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Y quedándonos un total de 12 puntos, empezamos la vuelta número 4 y vamos a tejer 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y he hecho estos 3 puntos, creo un aumento en el siguiente. Y lo mismo, vuelvo a repetir, 3 puntos, un aumento y 3 puntos, un aumento. En total, terminada la vuelta 4 nos van a quedar 15 puntos bajos. Esto es lo que tenemos. Y lo que vamos a hacer ahora van a ser 3 vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Es decir, la vuelta 5 con 15 puntos, la vuelta 6 con 15 puntos y la vuelta 7 con 15 puntos. Hacemos estas 3 vueltas y volvemos. Esto es lo que tendremos una vez hayamos realizado estas 3 vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Y lo que vamos a hacer va a ser en la vuelta 8, vamos a realizar 3 puntos bajos. El primero, el segundo, y el tercer punto. Y he hecho el tercer punto, lo que voy a hacer va a ser una disminución. He hecho los 3 puntos y la disminución, repito esto otras 2 veces. 1, 2, 3 puntos, disminución. 1, 2, 3 puntos, disminución. He hecho esto, así nos queda el pétalo, solo tenemos que cerrar. Es decir, quito el marcador y en el siguiente punto de la vuelta hago un punto deslizado. Cortaré mi hilo, lo sacaré por aquí y con esto tendremos los pétalos. En total tenemos que hacer 8 pétalos. Más chiquitito quedaría así para que veáis la diferencia de tamaño con una aguja de 3,5 y una aguja de 2,5. Una vez tengamos estas 8 piezas vamos a hacer el centro de la flor. Vamos a estar usando ojitos de seguridad. Yo para estos ojitos he usado unos de 8 milímetros. Y para hacer la parte del centro empezamos con un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a tejer 8 puntos bajos. Hechos los 8 puntos dentro del anillo cierro. Y una vez cerréis el anillo en la vuelta número 2 lo que vamos a hacer van a ser 8 aumentos. Me voy al primer punto, creo mi primer aumento, voy a poner mi marcador de vueltas, voy a cerrar el anillo del todo, perfecto. Y una vez tengo el primer punto lo que voy a hacer va a ser continuar haciendo aumentos. He hecho 1, me quedan otros 7 que hacemos la vuelta entera en aumentos. Tengo 2, 3, 4. Y hechos los 8 aumentos nos han quedado un total de 16 puntos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo. Y hecho el punto bajo hacemos un aumento en el siguiente. Y hechos los puntos y el aumento vamos a repetir esto alrededor de la vuelta. Haremos punto aumento, punto aumento, punto aumento, punto aumento, punto aumento, punto aumento y punto aumento. En total son 8 repeticiones. Yo he hecho la primera, me quedan otras 7. Una vez terminada la vuelta vamos a tener un total de 24 puntos. Terminada la vuelta, empezamos la vuelta número 4 y en ella vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. 1, 2, pongo el marcador. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Hecho los 2 puntos y el aumento, repito, alrededor de la vuelta. Una vez terminada la vuelta vais a tener que tener un total de 32 puntos. Voy a hacer la vuelta y vuelvo. Así es como nos va quedando. Y empezamos nuestra vuelta número 5, en ella vamos a empezar tejiendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3, he hecho estos 3, pongo el marcador, 1, 2, 3 y voy a hacer un aumento en el siguiente punto. Una vez tenemos los 3 puntos y el aumento, vamos a repetir alrededor de la vuelta. 3 puntos, 1 aumento, 3 puntos, 1 aumento, 3 puntos, 1 aumento y así hasta terminarlo. En total vamos a tener 40 puntos bajos. Terminada la vuelta y teniendo estos 4 puntos bajos lo que vamos a hacer va a ser tejer 3 vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. 40 puntos en cada vuelta, exactamente vuelta 6, vuelta 7 y vuelta 8. Terminadas las 3 vueltas, así es como se nos va viendo, veis que está creciendo hacia el otro lado. Y lo que vamos a hacer, vamos por la vuelta número 9 y en ella vamos a tejer 3 puntos. Hago el primero, pongo el marcador. El segundo y el tercer punto y hechos los 3 puntos, hacemos una disminución. Y hechos los 3 puntos y la disminución voy a repetir esto alrededor de la vuelta. En total son 8 disminuciones y en cuanto terminemos vais a tener un total de 32 puntos. Empezamos la vuelta número 10 y vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Y hechos estos 2 puntos, hacemos una disminución en el siguiente. Hechos los 2 puntos y la disminución voy a estar repitiendo exactamente esto alrededor de la vuelta. Vamos a estar haciendo 2 puntos disminución, 2 puntos disminución, etc. Hasta terminar la vuelta. En total una vez terminemos la vuelta vamos a tener un total de 24 puntos. Cuando terminemos la vuelta número 10 lo ideal será que pongáis vuestros ojitos de seguridad. Estos son de 8 milímetros. Y poned ya los ojitos que os queden en un ladito del tejido. Esta es nuestra redonda. Ponéis que queden más o menos así como veis en la imagen. Incluso quizás un poquito más juntitos quedaría incluso más mono. Ya como más os guste. Terminada la vuelta, así es como se nos está viendo. Empezamos nuestra vuelta número 11. En ella tejemos un punto bajo, pongo el marcador y hecho el punto bajo realizamos una disminución. Una vez hecho el punto y la disminución voy a hacer exactamente lo mismo alrededor de la vuelta. Un punto, una disminución, un punto, una disminución. Así hasta terminar la vuelta entera. Y una vez terminemos la vuelta vamos a tener un total de 16 puntos. Terminada la vuelta teniendo estos 16 puntos, así es como se nos estará viendo. Pero yo aquí lo que recomiendo es rellenar un poquito lo que es la cabeza de la flor. No necesitamos que quede como muy 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 relleno. Solo un poquito que quede todo bien repartido. Y simplemente para que esta forma que tiene exactamente así no se pierda. Entonces una vez realizado esto vamos a hacer una última vuelta en la que vamos a hacer disminuciones. Simplemente creo mi primera disminución, pongo el marcador, siempre importante no os dejéis nunca el marcador. Y hecha la primera disminución voy a seguir realizando disminuciones hasta terminar la vuelta. En total tenéis que hacer 8 disminuciones que son los puntos que os quedarán después de hacer esto. 8 puntos y hecho esto nos quedará tal que así. Simplemente hacemos, quitamos el marcador y hacemos un punto deslizado para cerrar el tejido. Y cortamos el hilo y simplemente cosemos esto de aquí y cerramos nuestra pieza. Vamos a hacer el tajo de la flor, también vamos a empezar con un anillo mágico. Hecho el anillo tejo 6 puntos dentro de él. Hechos los 6 puntos, cierro el anillo. Vamos a estar haciendo en vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. 6 puntos en cada una hasta la vuelta número 16. Esta es la primera vuelta, la segunda ya van a ser 6 puntos bajos hacia arriba y así hasta llegar a la vuelta 16. Veis, exactamente cuando terminéis estas 16 vueltas, esto es lo que vais a tener. Simplemente un tajo que después lo prepararemos para coser a la flor. Para hacer las hojas también vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Dentro de este anillo, vamos a tejer 4 puntos bajos. Los 4 puntos cierro. Y en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un punto. Y hecho el punto, hacemos un aumento en el siguiente punto. En el siguiente creo otro punto bajo. Y en el último punto de la vuelta voy a hacer un aumento. En total vais a tener un total de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Hago el primero, voy a poner el marcador de vueltas. Creo el segundo. Y he hecho estos 2 puntos bajos, en el siguiente hacemos un aumento. Y he hecho el aumento, vuelvo a hacer 2 puntos bajos. Y termino el último punto realizando un aumento. En total tenemos 8 puntos bajos. Y lo que hacemos en la vuelta número 4 va a ser una vuelta sin ningún tipo de aumento ni disminución. Simplemente 8 puntos bajos. Y terminados estos 8 puntos, así es como nos está creciendo la hoja. Y lo que hacemos en la vuelta número 5 van a ser 4 disminuciones. Tengo la primera. Aquí voy a poner importante el marcador porque al ser una vuelta tan chiquita es muy fácil saltarse puntos. 4. Y he hecho esta vuelta, que exactamente era la vuelta número 5. Nos finalizamos la vuelta número 6. Y en ella vamos a tejer 4 puntos bajos, es decir, un punto en cada punto. Y terminada la vuelta, así es como se os verá la hoja. Simplemente hacemos un punto deslizado en el siguiente punto para cerrarlo. Sacaremos el hilo, cortaremos y realizaremos otra hoja exactamente igual a esta. Vamos a hacer la parte de arriba de la maceta. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Y dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Hechos estos 6 puntos, cierro. Y en la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos. Voy al primer punto. Y una vez hemos terminado, empezamos la vuelta número 3. Y en ella vamos a hacer un punto bajo. Y un aumento. Y hecho el punto y el aumento, vamos a repetir alrededor de la vuelta lo mismo. Punto, aumento, punto, aumento, punto, aumento. Y así hasta terminar la vuelta. En total nos van a quedar un total de 18 puntos bajos. Terminada la vuelta, empezamos la vuelta número 4. En ella vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Y hechos los 2 puntos bajos, tejemos un aumento. Hechos los 2 puntos y el aumento, voy a repetir lo mismo alrededor de la vuelta. Y 2 puntos, 1 aumento, 2 puntos, 1 aumento, 2 puntos, 1 aumento. Así hasta terminar. Y una vez terminemos la vuelta tendremos un total de 24 puntos bajos. Una vez terminada la pieza, así es como se nos verá. Entonces lo que vamos a hacer, esta la vamos a cerrar y la vamos a apartar para luego colocarla a la maceta. Y vamos a hacer lo que es la maceta en sí. Y entonces vamos a hacer con un color, en este caso, en mi caso va a ser el color rosa. Un rosa más flojito que el de los pétalos. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer lo mismo hasta la vuelta número 4. Entonces voy a hacerlo y vuelvo cuando tenga la base de la maceta. Hecho esto teniendo en color rosa más clarito la base de nuestra maceta. Teniendo estos 24 puntos, vamos a hacer la vuelta número 5, tejiendo solo puntos bajos. Es decir, 24 puntos bajos. Entonces voy a hacer una vuelta sin ningún tipo de aumento ni disminución. Y en cuanto la tengamos, volvemos. Hecha esta vuelta sin ningún tipo de aumento ni disminución. Así se nos va a ver. Y lo que vamos a hacer en la vuelta número 6. Va a ser una vuelta también sin ningún tipo de aumento ni disminución. Es decir, 24 puntos bajos. Pero en este caso solo vamos a estar trabajando con la hebra trasera. Eso quiere decir que tenemos hebra trasera y hebra delantera. Yo lo único que voy a hacer para hacer estos puntos es solo coger la hebra de atrás. Dejando la hebra delantera sin tejer. Vuelvo a hacerlo. En vez de coger el punto normalmente, lo que hago es coger solo la hebra de atrás. Vuelvo. Voy cogiendo solo hebras traseras y voy a hacer esta vuelta solo por ese lado. Entonces una vez tengamos estos 24 puntos, volvemos. Terminada la vuelta. Así es como se nos ve. Veis que están todas las hebras delanteras sin tejer. Y lo que queremos es ponerle algún tipo de base aquí dentro para que nuestra maceta se pueda sujetar aquí. Porque en el momento que le introduzcamos relleno, lo más probable es que esto se nos haga a modo redonda. Y nos quede una redonda y no podamos apoyarla bien. Entonces para hacer esto podéis usar el material que vosotros queráis. Podéis coger un trozo de cartón y recortarlos. Podéis ayudar con la base plana que hemos hecho para la parte de arriba. Con esto podéis recortar por ejemplo un cartón e introducirlo. He visto gente que también usa silicona caliente para rellenar esto de aquí. Yo personalmente os diría que intentéis usar algún tipo de material que se pueda mojar. Ya sea un trozo de plástico duro que tengáis. Yo alguna vez he utilizado bandejas donde va la carne en los supermercados. Que eso se puede mojar, que es una especie de poliospan. Y eso se puede mojar. Los últimos que he hecho he usado una base de cartón. Y he forrado esta base de cartón con cinta americana. Que lo que hace es evitar que penetre el agua. Entonces tenéis muchas opciones. Podéis hacer la opción que más os guste. Pero sí que es importante que le pongáis algo a la base para que se os aguante. Otra idea también sería, no sé, ponerle arroz por ejemplo. Dicho esto, vamos a continuar con el patrón. En este caso, una vez terminada la vuelta número 6 que hemos trabajado por las hebras traseras. Y nos ha quedado tal que así. Lo que vamos a hacer van a ser vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Exactamente vamos a tejer de la vuelta 7 a la vuelta 14. Que en total son 8 vueltas sin ningún tipo de aumento ni disminución. Voy a hacer esto. Y vuelvo. Una vez hayáis subido estas vueltas, veis que he cogido otra vez, he cogido la maceta pequeñita. La maceta que he tejido con la aguja de 2 y medio. Entonces una vez tengáis estas vueltas, hayáis terminado la vuelta número 14, vais a tener exactamente hasta aquí. Vale, os va a faltar una última vuelta. Y en esta última vuelta vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior. Haremos una vuelta entera sin ningún tipo de aumento ni disminución, pero solo cogiendo la hebra trasera. Vale, dejaremos libre la hebra delantera y haremos una vuelta tejiendo por la hebra trasera en puntos bajos. Vamos, lo hacemos y una vez terminéis esta última vuelta, se os verá tal que así, con la hebra delantera a la vista. Y lo que haremos será simplemente hacer un punto deslizado y cortaremos el hilo. Simplemente para la última parte de la maceta, lo que haremos serán cadenetas. Entonces preparo esto para tejer estas cadenas y hechas estas cadenas, voy a hacer exactamente 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 25. He hecho 25 cadenas y lo que vamos a hacer va a ser un punto bajo en cada cadena. Esta es la número 25, nosotros como siempre empezamos a tejer en nuestra segunda cadena y hacemos un punto bajo. Hecho el punto bajo voy a seguir haciendo puntos bajos hasta terminar la hilera. En total tendréis 24 puntos, hacemos un punto bajo en cada cadena hasta terminar. Cuando lleguéis al final, esto es lo que vais a tener. Y hecho esto vamos a tener todas las partes, estas son todas nuestras piezas. Vamos a empezar rellenando esto, acordaros que tenéis que tener la base, yo tengo aquí una base. Como os he dicho antes, es una base de cartón y lo que he hecho ha sido ponerle cinta americana que evita que traspase el agua. Vale, antes de rellenar la maceta lo que voy a hacer va a ser coser la tira esta. Entonces voy a por una aguja. Es que cosamos exactamente esto tal que así. Usaremos la hebra delantera que habíamos dejado sin tejer para ir pasándola y cosiéndola por aquí. Ponemos el tejido que nos quede lo que son las cadenas en la parte de abajo. Cojo punto de aquí con punto de aquí. Y siguiente, la siguiente hebra. Y la siguiente hebra. Y vamos cosiendo así es como nos va a ir quedando, terminamos la vuelta. Y una vez llegado al final, unimos estas dos partes. Así tenemos la maceta. Ahora sí que podemos rellenar esto. Simplemente tener en cuenta que vamos a coser esta zona de aquí. La pondremos justo ahí y coseremos. Vamos a acabar de rellenar esto. Y esto lo que haremos será coser un punto de aquí dentro con un punto de estos de aquí. Estamos cosiendo toda esta zona que nos ha quedado por dentro con esto de aquí. Antes de terminar de coser la vuelta, cuando llegue un buen trozo y me quede un trocito así, lo que haréis será acabar de rellenar esto y dejarlo completamente bien rellenado. Voy a acabar de coser esto y vengo. Cuando lo acabéis de coser os quedará tal que así. Esto que es la hilera que hemos tejido que nos quedará como suelta. Y esto que será como nuestra tierra de la maceta. Y quedará como un poco como salida de aquí. Y la parte más bonita, lo mejor que nos haya quedado, lo pondremos en la parte delantera. Y el cierre, por ejemplo, que se ve más feo, lo dejaremos en la parte trasera. Seguidamente le vamos a coser el tallo. Y lo que voy a hacer va a ser introducirle un trozo de limpia pipa doblado por la mitad. Y la parte que está abierta la voy a coser justo en este centro. Y esto de aquí lo coseré en la parte de arriba. Va a ser más fácil si tejéis esto aquí, que os tiene que quedar más perfecto porque va a ser lo más visible. Y esta zona de aquí en la parte de la cabeza de la flor. Vamos a hacer ahora la flor, que va a ir justo aquí. Y lo primero va a ser coserle los pétalos. Entonces para la cara de la flor lo único que he decidido hacer es pasarle un hilo por al lado muy sutilmente. Por los dos extremos del ojo y hacerle simplemente unas cejas. Simplemente con un par de puntadas en negro y en blanco, de esta forma, damos un poquito más de expresión a lo que es en este caso nuestra flor. Le he pintado unos coloretes con pinturas de ojo normal y corriente, con un colorete normal y corriente. Y no le he hecho nada más. Entonces la idea de coser los pétalos, si veis, al haber realizado los aumentos de esta forma, nos han quedado como en vez de una redonda perfecta, nos han quedado estos trozos así. Entonces en cada trozo de estos va a ir un pétalo. Yo voy a coger este pétalo y lo voy a estar cosiendo por esta línea de aquí. Aquí que exactamente vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre la octava y la novena línea. Y lo dicho, voy a estar usando cada esquinita de estas para ir cosiendo un pétalo aquí, otra aquí. Voy a coser los primeros, me fijo en la parte de atrás que esté colocado en el sitio correcto y simplemente... Vale, ahí llevo todos estos, solo me faltan 3. Como os he dicho, hemos ido cosiendo 1, 1, 1, 1, 1, me quedan estos 3 de aquí, todos en esta hilera. Acordaros de poner la base aquí y un alambre que recorra el cuerpo para que no se os caiga la flor. Y con esto habríamos acabado. Entonces lo que yo quiero hacer es acabar de darle un pequeño toque. Entonces voy a estar usando otra vez colorete. Y voy a estar poniendo colorete en las hojas por dentro. Y ahora sí, que con esto habremos terminado. Ya sabéis que podéis adquirir tanto tijeras, las agujas, el crochet y por supuesto los hilos en la tienda, en la página web. Entonces os invito a que le echéis un vistazo, entrar y chafardear es gratis. Y por supuesto si os ha gustado el vídeo siempre os agradeced que le deis al botón me gusta, que compartáis. Y si aún no me seguís por redes sociales podéis hacerlo, desde ahí voy poniendo muchas novedades. Y nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.